¡Sigue, sigue, sigue! Un día más que paseo yo sin probar, que yo que ando buscando Y solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción Que se acabó la altura asado Yo me enamoré, esa chica me enamoré Ya no vuelvas, yo quiero lastimarme de vuelta Sin perdonarte perdí la cuenta No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Los ojos ciegos bien abiertos Chao, gracias No mires por favor Y no prendas la luz Esto fue La imagen de la banda mágica Gracias Chao, 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 chao Chao, gracias